...a través de sus redes sociales, ha ido informándonos sobre algunas de las marchas que se añaden a su repertorio clásico de cara al próximo año. La primera a denunciarse fue Andando y con Sentimiento, siendo esta una marcha propia de la agrupación musical de los Zitanos de Sevilla. Bien, pues ha decidido que hoy, en este concierto a través de su cuenta de Instagram, sea el día de su estreno. Así que con todos ustedes, Andando y con Sentimiento. Gracias por ver el video. 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 Don Alejandro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.